Un día verás que el amor llegará, te tendré que encontrar y será por azar. Al mirarnos los dos tú me sonreirás y tu mano en la mía confiada pondrás. Y sin siquiera hablar podremos escuchar en nuestros corazones un febril cantar. Y sin saber por qué tu cara encontraré, junto a la mía infeliz yo te besaré. Nos vamos los dos caminando al azar, un reflejo de estrellas en nuestro mirar. Con tu mano en la mía yo te llevaré y por toda la vida de ti cuidaré. Y sin siquiera hablar podremos escuchar en nuestros corazones un febril. Y sin cantar y sin saber por qué tu cara encontraré, junto a la mía infeliz yo te besaré. Y nos vamos los dos caminando al azar, un reflejo de estrellas en nuestro mirar. Con tu mano en la mía yo te llevaré. Y por toda la vida de ti cuidaré. 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 Cuidaré.